Que linda batata, que lindo boñato Para pegarse una vueltita a San Pedro Hermoso, hermoso Está cerquita, no, 120 kilómetros ¿Cómo produce San Pedro, eh? De todo Mucha producción, mucha producción Amigo, quieren tentarse con estas costillitas Yo ya estoy tentado Póngase el repasador Acá, acá Mirá lo que es ese plato Ferrara, me quiere matar, Ferrara Mirá, ese plato ya tiene un par de años Está desde el comienzo del programa Pero vamos a mostrar esta Vení, vení, vení Está espectacular Está en recién salida del horno Está buenísimo Vamos despacito Destapá, a ver Mientras escuchamos a Astor Destapá, mirá, mirá, mirá Destapá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Entrate acá, entrate acá, entrate acá Mirá, mirá Mirá lo que es Y todo eso que está de fondo Son las cebollas caramelizadas Porque tiene, tiene esto Una base, una cama de cebollas Alucinantes Cebolla y costillitas de cerdo Así que, ¿qué más querés, Luchito? ¿Y vas a arracar, qué, platando? Mirá, claro Mirá, mirá, mirá Se deshace, Juan Mirá, mirá Se deshace No, 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 no Mirá, mirá Una Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Es gole, es gole, es gole Dos, obviamente del pechito y también todo esto son las cebollas que se van caramelizando, obviamente con el tiempo, te voy a contar lo que le puse también, muy 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 sencillo decime si no está espectacular qué cocina noble hoy, ¿no? sí, porque le hicimos, está bueno este comienzo de darle el homenaje tan merecido a los bodegones que tanto representan a la ciudad de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires también, y en el resto del país también, cada uno con sus características, me parece que está buenísimo, ¿no? sí, que sigue siendo un abanderado de cada lugar que uno va, uno cuando va a un lugar y el restaurante tradicional, y termina yendo a un bodegón o no?